La caricia del sol te hizo morena, para darle más gala a tu hermosura, porque en la seda de tu piel oscura, se adivina de Dios la gracia plena. El brillo de la casta nazarena, de tus ojos relumbren la negruga, y tu boca de ensueños se empurpura, con claveles de sangre sarracena. No eres la orí que en el Edén habita, ni el genio de los nobles alminares, ni orgullo de la raza moravita, pero eres gloria de mis patrios lares, porque pareces tú la sulamita que inspirara el cantar de los candares. ¡Gracias!